Continuamos con las breves internacionales. Israel y Hamas se amenazan con más ataques. Los escenarios a los que se enfrenta Colombia tras una ola de movilizaciones y violencia. Aparecen decenas de cadáveres a las orillas del río Ganges en India. Buenas tardes, les saluda Estricuevas y comenzamos con las noticias. El enfrentamiento entre Israel y Hamas, provocado por semanas de tensiones en Jerusalén, se intensificó ayer cuando Israel lanzó nuevos bombardeos aéreos contra la Franja de Gaza, mientras que los combatientes palestinos atacaron el sur de Israel con cientos de cohetes. Para el martes en la noche, la violencia había alcanzado Tel Aviv, que fue atacada con cohetes disparados desde la Franja de Gaza. Una mujer de 50 años perdió la vida. Un cohete impactó contra un autobús en la ciudad de Holón, al sur de Tel Aviv. Tres personas resultaron heridas, incluida una niña de cinco años, y el autobús quedó envuelto en llamas, dijeron médicos. Desde la puesta del sol de lunes, 35 palestinos, entre ellos 10 niños y una mujer, murieron en Gaza. La mayoría por ataques aéreos, dijeron las autoridades de salud locales. Los cohetes de Hamas han provocado cinco víctimas mortales en Israel. Las sirenas de alarma se activaron en la metrópoli de Tel Aviv y en Berseba, sur del país. Antes, Hamas había informado de la destrucción del centro de Gaza, de un edificio de nueve plantas que alberga viviendas, comercios y una cadena de televisión local. Por estos ataques, la ONU envió a Medio Oriente a Tor Güenes y Ant, y advirtió que Israel y Hamas se dirigen a una guerra a gran escala, y pidió a las partes que pongan fin inmediatamente a los enfrentamientos. El secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez, exigió un alto a la espiral de violencia. A pesar de su guerra de 60 años, Colombia fue durante décadas un país relativamente estable, pero en los últimos años esa historia de estabilidad ha ido cambiando, y la ola de protestas y violencia política, hace casi dos semanas confirmó que Colombia ya no es el mismo país. Por primera vez en décadas, los obreros campesinos, indígenas y estudiantes se organizaron para protestar al tiempo. La caída de la reforma tributaria en medio de una emergencia fiscal mostró grietas y en un modelo económico al menos 42 personas han muerto, según la Defensoría del Pueblo. Miles han resultado heridos, cientos han pasado días desaparecidos. El país ha visto en vivo y en directo cientos de abusos policiales y unos cuantos tiroteos entre colombianos. El presidente Iván Duque inició una ronda de diálogos con sectores en busca de soluciones, y la más esperada de estas reuniones se presentó el lunes con los líderes del Paro Nacional. Cumplió las menguadas expectativas, no arrojó resultados ni generó arengas de esperanza. La segunda ola de COVID-19 en la India ha sido devastadora y no hay indicios de que la situación vaya a mejorar. Por el contrario, hay evidencia de que el virus se está propagando rápidamente en las zonas rurales. En la aldea Chogat, al oeste del país, se reportan más de 90 personas fallecidas en el último mes. Las autoridades indias confirmaron recientemente la aparición de por lo menos 40 cadáveres en las orillas del río Ganges durante este fin de semana. Los medios de ese país elevan el número de muertos hasta los 100, y aunque todavía no hay claridad sobre la manera en la que estas personas llegaron a este punto del país, los reportes sugieren que podrían ser fallecidos por COVID-19. De igual manera, el informe de las autoridades estipula que los cadáveres que fueron hallados en cercanías de la frontera entre los estados de Uttar Pradesh, el más poblado de India y Bihar, habrían estado en el río por varios días. Sobre qué se harán con estos cuerpos sin vida encontrados, Kumar aseguró que próximamente serán enterrados o incinerados. De igual manera, las autoridades indicaron que los cadáveres daban la impresión de estar hinchados y parcialmente quemados. Hasta aquí la información más relevante del día.